Es hora de que los comunicadores establecidos que fruto de un trabajo de décadas han logrado ganarse la confianza de la gente y el respeto de los sectores de poder, dejen de verle la cara de idiota a la gente. Y lo digo porque he visto a gente ya que tiene 20, 30 años en los medios mofándose y burlándose de la versión que reza de que hay un entendimiento entre Danilo Medina y Luis Sabinader con la mediación de Hipólito Mejía. Hablando de esto como Pasquín, hablando de esto como rumor, hablando de esto como las versiones de personas que no conocen la política. Cuando, caramba, señores, es todo lo contrario. O sea, lo que a mí me da cuerda en verdad es que pinten eso como algo folclórico, como una fábula. Cuando usted y yo, ellos y un servidor, sabemos, estamos conscientes de que el asunto está picando por ahí. Señores, qué casualidad, y lo vuelvo a decir, qué casualidad que la narrativa de la lucha contra la corrupción comenzó a cambiar categóricamente en el momento mismo que Danilo Medina y Luis Sabinader se reunieron en aquella funeraria dándole el último adiós al, me parece que al padre o la madre de Temístocles Montaz. Qué bendita, qué menuda casualidad, señores. Entonces, ya estamos hablando de John Alain, estamos hablando de Adán Cáceres, estamos hablando de Donald Guerrero ahora, y otros cuyos nombres se me escapan, y no es que yo esté de acuerdo con la prisión preventiva. Ustedes saben que desde el primer momento yo dije que eso se iba a convertir en un festín, que eso se iba a convertir en un carnaval. Y me decía que se estaba sentando un precedente nefasto para nuestra justicia, porque entonces lo que iba a comenzar a ocurrir era que en cada caso, en cualquier quita meta baja, los fiscales iban a pedir prisión preventiva por aquí, prisión preventiva por allá, lo que lamentablemente terminó ocurriendo. A un punto tal de que incluso en un caso que he citado mucho, de un niño que se metió en un bote en la romana, manipuló, chocó a una señora que estaba detrás nadando, lamentablemente esa turista perdió la vida, y el Ministerio Público pidió tres meses de prisión preventiva para el capitán responsable del bote. Cuando ese señor fue donde el juez, ustedes saben lo que hizo el juez. Bueno, el juez hizo lo justo y lo correcto. Libertad pura y simple para ese señor. Pero ahora, no se vaya más lejos, el caso más reciente, 18 meses de prisión preventiva para Tecachi. Y no es que yo salga ahora a defender a Tecachi, pero es que evidentemente estoy ante un absurdo y ante el absurdo tengo que reaccionar con una postura favorable al infeliz este. Sí, infeliz, por más dinero que tenga. Pero bueno, entonces señores, ahora, ¿qué está pasando? Bueno, República Dominicana se despertó con que Donald Guerrero le variaron la medida de coerción. Y como bien dice José Peguero, citándolo a él, que los liberen a todos para que se acabe este festín, que los liberen a todos para que se acabe la farsa. Porque el gran daño que se ha hecho en República Dominicana con esto es ahora venderle a la gente la idea de que los juicios se llevan a cabo con las personas presas. No, los juicios se llevan a cabo con las personas en libertad. Y eso es aplicable para todo el mundo, desde nuestro amigo por el cual tenemos sentimientos y por lo tanto pues nos duele, o incluso por aquel HDP funcionario que no es de nuestra empatía, que no goza de nuestra empatía. Para ambos es válido el mismo principio, pero Jenny Berenice y Wilson Camacho lo, hay que decirlo responsablemente, Jenny Berenice y Wilson Camacho por un asunto personal lo colocaron todo patas arriba. Y ellos en su foro interno saben que es así, saben perfectamente que no era contra natura, que al contrario era lo normal, que era lo que mandaba, que toda esa gente que no es, que no goza de mi devoción, desde Adán Cáceres hasta Jan Alain, ni se diga José Ramón Peralta, ninguno de ellos goza de mi devoción, pero lo que se hizo contra ellos no procedía. Había que hacerle juicio, sí, el proceso, sí, el debido proceso, en libertad, en libertad. Y al final, que se demuestre vía ese mismo proceso judicial, si eran culpables. Si eran culpables, más nada, señores, eso era todo. ¿Era tan difícil eso? Jenny Berenice y Wilson Camacho. Ah, no, un expediente de 12.000 páginas. Entonces ahora, ustedes saben ya que Donald Trump está libre. Ah, pero esa libertad, perdón, ese cambio de medidas de coerción a José Ramón Peralta no se lo despinta a nadie. Y es verdad que José Ramón Peralta era, o sea, se le fue aquello a la cabeza, en esos ocho años de ministro administrativo de la presidencia, pisoteando, maltratando y humillando a todo el mundo, incluyendo en el propio palacio a Roberto Rodríguez Marchena. Es un ejemplo, usted ve ahí, de lo que es y que la dignidad humana, ¿no?, en función a la lealtad al amigo. Bueno, pero si yo soy amigo de Danilo y teniendo Danilo poder, permite que un segundo, que es también amigo de él, me humille a mí. Bueno, pues yo no tengo dignidad. Digo esto por el caso lamentable de Roberto Rodríguez Marchena. En los últimos cuatro años de gobierno, José Ramón Peralta lo humilló, lo maltrató. ¿Y qué hizo Danilo? Nada. No se metió en ese lío. Entonces, José Ramón Peralta, sí, y puse ese ejemplo para que usted vea. Si José Ramón Peralta suapió el piso con Roberto Rodríguez Marchena, amigo personal de Danilo, ya usted se puede imaginar que con el resto, eso fue, hay una sola palabra para describir eso, implacable. José Ramón Peralta utilizó su poder para convertirse en alguien implacable en el gobierno de Danilo Medina. Usted dirá que le recordará al difunto Atoide Camps, sí, pero Atoide Camps era un intelectual. Usted no puede comparar a José Ramón Peralta, que no es más que un empresario exitoso, trabajador, eso sí, enganchado a político. Sabrá Dios cuál fue el esquema que usó Danilo ahí, ¿eh? Y cuando digo esquema, usted puede imaginar a qué me estoy queriendo referir. Pero usted no podrá comparar nunca a un José Ramón Peralta con un Atoide Camps, que era ya un político acabado desde los pies a la cabeza. Pero aún así, este señor se creyó la película. Este señor, parafraseando a Alfred North Whitehead, este señor creía que su instante era la eternidad. Los ocho años de su gestión como ministro administrativo de la presidencia, él los sintetizó, ¿no? O sea, esos ocho años fueron una síntesis de su noción de la eternidad. O sea, él entendió que él no dejaría de ser eso mientras vida tenga o tuviese ministro administrativo de la presidencia. Pero en honor a él hay que decir algo, él no es el único. Él no es el único que cae en la trampa que nos brinda esa cámara de eco. Hay otros, antes y después, pero yo no estuve de acuerdo con su prisión preventiva. Había que arrebatarle su libertad demostrando que él era culpable. Y ahora le van a cambiar la medida de coerción, se la van a cambiar. Entonces, como antes se vendió aquello como una condena, cuando le varían la medida, hay que venderlo como libertad. Siguiendo la misma lógica del ministerio público. Esa libertad a José Ramón Peralta, nadie se la despinta. Ese es el próximo que va a salir. Y cuando termine de salir José Ramón Peralta de prisión, en ese instante mismo se le va a terminar de desmontar, desmoronar la narrativa a Jenny y Wilson. Que van a pasar a la historia como dos elementos utilizados por el gran titiritero, en este caso, Luis Abinader. Porque la realidad es, como digo yo, sea dicha la verdad, que a través de los jueces, teniendo a Luis Henry Molina y a Hipólito Mejía del otro lado, es a través del sistema de jueces que se está cumpliendo con ese acuerdo que se selló el día que públicamente se vieron las caras, aunque se trancaron 15 minutos en privado a hablar y pactar, Danilo y Luis Abinader. Sea dicha la verdad, porque esa es toda tal cual es. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Esa historia, eso que nos cuenta Marca Lloras, que le da la fuente de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si como él dice, la fuente fue muy específica cuando dijo a él, la estrategia con esto es, o sea, tradistrar a Comprez no es por el tema de narcotráfico ni para interrogarlo. Si no política. Lo dijo claramente aquí. El fin de esa tradición es joder al PLD y la alianza. Entonces, si tú estás haciendo una movida así, específicamente para el tema político, es contraproducente para el mismo partido de gobierno. Porque en materia de narcotráfico, no hay un partido que esté más manchado que el PRM. No lo existe. Porque el PRM tiene gente de narcotráfico en las filas que son legisladores, inclusive involucrados que tienen decretos. Primera persona vinculada al narcotráfico que tiene un decreto presidencial. Fue ahora en este gobierno y fue este tipo que estaba en la Operación Falcón, que fue el director de Comunidad Digna. Estamos hablando que una diputada vinculada al narcotráfico actualmente dice que se va a retirar de la política porque está siendo investigada aquí en el país y es del partido de gobierno. Tenemos un narcotraficante como Miguel Gutiérrez. Confesa un narcotraficante del partido de gobierno que está fuera del país y que fue extraditado y que está en un proceso allá legal. O sea, que es contraproducente esa estrategia que están utilizando ahora. Y por otro lado, ya para cerrar, el tema aquí de que Comprez supuestamente tenía control de las aguas para el escape de César no tiene sentido porque aquí hay una marina de guerra. Aquí estamos hablando que hay un almirante que es el jefe, ¿verdad? de todo el contingente que tiene que ver con el mar. Si hay una vinculación, si pasó algo ahí, entonces quién tiene la información es él y no el de la DNCD. Tú me puedes decir que el de la DNCD tiene vinculación con temas que tengan que ver del ilícito en la sustancia, ¿verdad? Con César, pero no con el escape. Eso no tiene sentido y, repito, muy jalado por los moños tratando de sacarle capital político a una situación de narco que perjudica más al partido de gobierno que a la oposición. Bueno, señores, en esta jungla política que se da, esta es la quinta pata. Mario Herrera, Deilo Medina, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, todo eso. Gracias.